bienvenidos una vez mas a este sub canal y en esta ocasión en la sección de como ganar dinero les enseñare coinset una empresa de Inglaterra que se dedica al suministro de energía eléctrica pero ademas te ofrece la posibilidad de comprar acciones te dan un certificado oficial acciones que te dan el 180% de rendimiento en dos meses es decir al dia obtienes el 3% esta es la inversion que yo hice hace como un mes pero yo la hice cuando daban el 2% diario ahora dan el 3% diario bueno para depositar nos vamos a ir aqui no le demos aqui porque nos saca la pagina le vamos a dar aqui si queremos invertir en la descripcion les dejo el link ademas de otro video en donde explico como funciona esta pagina en esta ocasión nada mas les voy a volver a invertir y bueno vamos a hacerle por aqui y yo quiero invertir 50 dolares entonces le vamos a dar aqui en bitcoin seleccionamos e invest dice que por favor use la transferencia manual de bitcoin entonces lo que tenemos que hacer es mandar esta cantidad a esta cantidad a esta direccion de bitcoin perdon a esta direccion de bitcoin y ahora me voy a ir a mi monedero de bitcoin y ahora me voy a ir a mi monedero de bitso y ahora me voy a ir a mi monedero de bitso aquí voy a enviar bitcoin dice envia esta cantidad a esta direccion voy a apagar la direccion vamos a darle aqui copiar texto del vinculo nos fijamos que empieza igual 3 luogos y termina igual tj vamos a enviar esta cantidad coloco mi nip este es un nip que me pide bitso es un monedero que si eres mexicano te lo recomiendo mucho ya se envio como dice que ya se bueno ya se recibe la solicitud pero aun no se envia nada mas me espero un momento en lo que bitso la envia como podemos ver aqui en bitso ya me parece que se realizo la transaccion entonces me regreso a coinse y le doy aqui dice que hemos recibido tu notificacion de deposito que tomara hasta 12 horas mostrar el deposito de bitcoin en tal coinse por favor se paciente bueno una vez hecho esto simplemente le recuerdo lo que podemos hacer aqui en coinse tenemos el las transacciones que es lo que ha sucedido en nuestra cuenta por ejemplo yo anteriormente ya anteriormente ganaba .29 dolares al dia ahora estare ganando 1.79 dolares al dia si queremos retirar nos vamos aqui a withdraw y pues ponemos la cantidad copiamos esto aqui si es la primera vez que vas a cobrar te va a preguntar una direccion la pones y luego la confirmas aqui le das en withdraw y listo es todo lo que tendras que haber hecho y bueno gente youtube esto ha sido todo si te ha gustado el video dale like y nos vemos hasta el proximo video